Oye, la voz del barrio, Aloy, Daniel Romero, se juntaron al canario y comandante Y ya empezó el party, dale mami suéltate el pelo Mueve tu body que soy tu daddy y tus amigas me tienen celos Baby don't stop, 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 déjate llevar Baby don't stop, 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 stop Déjate llevar Baby don't stop, 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 baby don't stop Déjate llevar Déjate llevar mami para tiempo, me vuelvo loco con tu movimiento La pista lo rope, lo parte lo vale, la miran, la tocan, ya no hay quien la pare en el mundo entero No hay nada nuevo, es otro temazo de Dani Don Verón, el alón La fiesta es mañana y la montamos hoy, venga que estoy activa Para bien preparado para top, tenemos mujeres y aquí sobra el ron Deja tu novio en casa ya porque no pinta nada aquí Nos estamos sometidos en el alcohol Y yo quiero contigo en el amor Oh, 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 oh Si tú estás loca, yo estoy crazy Loquito la sabéis Vamos esta noche a hacer un baby Solo si tú me veo Si tú estás loca, yo estoy crazy Loquito la sabéis Vamos esta noche a hacer un baby Solo si tú me veo No está tu parque En la pista la disco no para el jagueo Las chicas se activan cuando yo rapeo Nos vamos un rato dentro del aseo Tenerte conmigo es lo que yo deseo Tenerte conmigo mi Porsche Panamera La disco está llena, solteros, solteras Botellas enteras de Ron y Champagne Yo sé que estás buscando y te lo voy a dar, eso seguro Veo como se pasean Mientras pego un trago todas me dronean Saben que mando y que tengo el control Ha vuelto más chulo del barrio de Polar Estamos sometidos en el alcohol Oh, 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 oh Y yo quiero contigo hacer el amor Oh, 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 oh Baby, don't stop Baby, don't stop Tap, 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 tap Tap, tap. Baby don't tap, tap. Don't tap, tap, tap. Baby don't tap, tap, tap. Lay yo' pal. Tap, tap. Baby don't tap, 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 tap. No,day you are. Tap, tap, baby don't tap, 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 tap Don't tap, 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 baby don't stop Then I'll tell you what